El Ayuntamiento en Benito Juárez participó en una reunión de trabajo convocada por la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda para el análisis y una eventual incorporación a un esquema de potenciación del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas. Y es que se informó que dicho encuentro, encabezado por ese titular, Fernando Areche de Erra, giró en torno al convenio que firmaron los gobiernos locales con los estados en función de poder darle seguimiento a esta solicitud del gobierno mexicano y de apoyar para que este fondo tenga los recursos suficientes y en su momento se puedan compensar caída de participaciones federales, lo que puede llegar a darse en este segundo semestre del 2020 y del 2021. Ya anticipan. Reconoció que pese a la afectación que pudiera tener el gobierno de México en su recaudación producto de la pandemia y la lógica repercusión en las aportaciones en este rubro, Benito Juárez sigue teniendo el respaldo total de la federación a través de otras acciones en diferentes rubros como programas sociales de varias dependencias, entre otros, con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.